Bien, estaba muy enojada por las cosas que dije. Esto no es en contra de la Tora, porque la verdad que está haciendo un re buen laburo la Tora de GH en el streaming. Coincido. ¿Por qué la nominaron en revelación de televisión? Por una participación que hizo en la noche de los ex chiquititas, sí. Hubiese sido mejor Julipogio, que estuvo en el debate original. Claro. O Furia, que me pareció que fue la revelación de... Hay muchas diferencias entre la cantidad de nominados en diferentes ternas. Hay gente, por ejemplo, panelista. Hay tres y hay miles de panelistas en la tele. Después, conductoras hay cinco. Pero no es en contra de la Tora lo que estoy diciendo, porque me gusta el laburo que hace la Tora. Y esto es una opinión personal. Entiendo lo que decís. Digo, como revelación por algo tan chiquitito. Por ahí hubiese sido preferido el actor que mencionó Laura. Revelación es lo que acaba de decir. Laura, nunca te escuché enojada con tus propios compañeros de APLA. No, porque no, no, no es con APLA mismo. ¿Con quién? No, con compañeros. Hay que leer entre líneas. En la revelación están Josefina Anza, la china, por escape perfecto. Rochi Hernández, por buenos chicos. Y la Tora, Lucila Villar. Por la noche de los ex, donde me confirman los productores, algo que Ambrosino no consultó, que fue de invitada una vez. ¡Estuvo! Digo, si es por eso nominemos a la hija de Sandro, o a la hija de quien sea. ¿Se lo merece, Sandra? Estuvo en televisión, estuvo en el programa. Pero es una barbaridad lo que está diciendo el chico. No hay claras que oscurece. Es de una malicia. ¿Se puede nominar a una invitada, por ejemplo? Perdón, perdón, la revelación. No, si fue invitada. Todos saben quién es la revelación del año pasado. Primero déjenme chequear realmente la condición de la Tora para ver si fue invitada o si realmente formaba parte del staff. Pero digo, si fue en el caso... ¿Cobró para ir? No lo sé. Ah, bueno. Ah, hay que ver si cobró Bolo. Claro. Si cobró, está vinculado al programa. Como invitada, ¿puede participar? No, si va invitada, no. Perdón, perdón. Fátima Flores, en el Bailando, estuvo cuatro presentaciones. Está bien, pero trabajando. Bueno, a mí me encanta la aventura porque siempre dije, déjenme chequear, ya voy a ver. Está como en una bavia. Chicos, pero no lo vuelvan loco. Luisito está en las negociaciones. Está en lo macro. Están en qué comemos, en quién le damos los premios. Y bueno, las negociaciones con los canales. O sea, me está mandando el de cable ahora, el nuevo de 2022 todavía. Es que ustedes tienen un Martín Fierro por semana. Si le siguen el de la moda, por eso se confunden. Fefe estaba indignado. Es que a la Bremer que no entiende nada tampoco. Yo entiendo, no todo el mundo puede ver todos los programas, pero, o sea, achacarle a la chica que fue invitada una vez cuando estaba sentada y todos los viernes. Es una chica que de la mañana hasta la noche estaba todo el día con una cámara enfrente. En el streaming o en la televisión, estuvo todo el día en cámara, sentada ahí, no se mandó una sola cagada. Se demostró ser una profesional. No era invitada. Se ganó el respeto saliendo de un reality que mucha gente vive despreciando a la gente que sale de reality. Se ganó el respeto de un montón de gente muy grosa, como vos, que la felicitaste. O sea, no sé, me parece que le tiran tierra porque salió de un reality. Porque está en revelación. Ah, muy bien. La verdad, a mí la China... No, pensé que había pasado... No, la China a mí me gusta mucho. Entre los tres me gustó más la Tora. Que el presidente diga... La China venía del noticiero y ya venía antecedentes. Y el año pasado estuvo conmigo en el debate. La felicito, no venía conmigo. La China fue en el debate. Seguí la carrera, que me disculpen. La Tora se enojó y hizo un descargo que me pareció muy pertinente porque... Lo tenemos, vamos a verlo, a ver, vamos a verlo. Estoy renojada, boludo, porque en un programa de... ¿No pongo mis lentes vos? No, porque me quedan muy bien. No, porque capaz ahora... No, te quedan muy cancheros. Boludo, en un programa de América, para ser más específico en intrusos, desde ayer y mismo en a la tarde y en otro, están con si lo merece la Tora, si no lo merece la Tora, que tiene que estar otra persona. Bueno, amigos, yo no me puse, si quieren decir a alguien, diga a la otra persona, no me rompa los huevos. Yo laburé de domingo a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la mañana. Tengo cuatro trabajos. Y para el productor ese que estuvo hablando detrás de cámara, porque también tengo gente que fue a intrusos, que mismo ahora me están diciendo, che, Tora, podemos coordinar con vos, no me interesarás a dar un huevo una nota. Obviamente no quiero dar ninguna nota. Y para ese productor, o no sé quién fue, la persona que dijo, ¿a quién se estará cogiendo la Tora? A tu vieja, boludo. Yo quiero decir... Ay, que cerrá el orto, amigo. Estoy re enojada. Perfecto. Porque siempre a las mujeres se nos mata. Y me da bronca, boluda, porque una mina que sale de gran hermano, con 20 años, verazategui, 28, 30, lo que poronga fuese, no puede estar como revelación. ¿Por qué? Tora, Tora, no te conocen, mi amor. O sea, bienvenida a la televisión, bienvenida al medio. No te conocen. Los que te conocemos, sabemos que sos una profesional del carajo que se lo recontra merece. No te conocen. Dejá que digan pavadas. Y algo más que decir. Dejá, no te puede afectar, bolas. Algo más que quiero decir. Premio de revelaciones, cuando ya se tiene una carrera, cuando vas teniendo acá en el medio, donde decís, bueno, esta capaz que está haciendo un poquitito de ruido. Uh, mirá esta boluda, esta ruidecita está haciendo un poquitito de ruido. Esa es una revelación, ¿no? Cuando sos, porque si no le hubiese pasado también, hubiese estado nominado un montón de personas que estuvieron en la TV, en reality y demás. ¿Entendés? Entonces, gracias Ángel, Pepe y Fefe que tuvieron unas palabras hermosas conmigo. Ángel está en redes. Mi jefe es acá, mi jefe es también de la TV, Santi. O sea, realmente, yo me quedo con la gente que me conoce, porque la que me conoce, no puede decir ni a loco. Pero me enoja, pará, me enoja que te afecte tanto. Es que, boluda, hablan con la libertad. Pero hay gente que no sabe, mi amor, también de mí dicen pelotudeces. Boluda, hablan con libertad, como si me conocieran. Y no me conocen. Pero es que algo tienen que decir. Hacen por el rating, el matizierro genera polémica siempre. Y bueno, y es como lo más fácil es pegar ahí, gorda. Que te cagues. Llegaste, mi amor. Si quiero una piba que se va a callar o algo de eso, amigo, la verdad que se competieron con la incorrecta, agradezcan que tampoco nunca le respondí, porque nunca me interesó responderle. Porque ustedes ya me vienen dando, hace más de meses que me vienen dando, porque siempre es mucho más fácil darle a la tora, la piba. No te conocen. Y la verdad que me chupan bien un huevo. Corta. Aparte, 104 personas votaron y te eligieron, Tora. Así que que soporten. Ah, vale. Estoy entre las tres mejores, boludo. Me dan el certificado, me la cuentan como quieran. Bueno, estaba re caliente la tora. Menos mal que Fefe, Pepe, yo, y Santi del Moro la defendimos, porque los demás la destrozaron todo. Con un tuit, imaginate. Con un tuit. ¿Quién fue el productor que dijo que se ganchaban a ese tiempo? No, no puedo creer eso. Yo también salí enojado. ¿Qué les pasa? ¿Llegó por la cama? Todo el día sentada ahí frente a una cámara estuvo. Era el chiste. No, Fefe, espera un minuto. Tiene espías. Espera un minuto. La cara de la chisina. Laburó todo el año, pero su gran laburo, y ahí sí, cuando se entreguen los premios de la tora, creo que hay que reconocer lo que fue el laburo de la tora, porque gustó muchísimo y fue un éxito enorme en la tora. Y te le fe la banca y la ponen a todos lados. Yo estoy hablando de la revelación en televisión abierta, chicos, donde hay actorazos que hubo en las pobres ficciones que no los vieron ni dios, que hoy me... Yo lo dije hoy en Intruso, me escribió Adam Dykes, que era el que hizo del maltratador... No, un chico que es buenísimo. Sí, es bueno. Que era el que hacía el violento con Belén Chabane en Argentina, Tierra del Amor, y tantos actores. Y gente que se mató laburando todo un año, como ella dice, de 8 a 8. Las últimas ficciones no tuvieron suerte. Está bien, pero el rating no es... No, no, obvio, obvio. No se vota por rating. Digo, la pusieron a Roche Hernández y no a este chico. Cuando veamos las ternas, yo la veía ayer, las ternas de los actores son muy difíciles. Antes estaban llenas de figuras. Sí, sí, sí. Actor protagonista, actor de reparto. Todas eran primeras figuras. Ahora las ficciones están más empobrecidas. Me da bronca. Entonces son casi desconocidos los que están nominados y si digo los títulos de las ficciones, yo estoy seguro que acá nadie las vio. Bueno, pero de todos los... Bueno, pero perdonadme, pero eran ficciones que hacían 5, 6 puntos cada noche. Estuvieron, estuvieron. Y hay un montón de programas que están nominados que hacen 2, 3. Pero estuvimos acostumbrados a las ficciones de los 30 puntos donde todo el mundo hablaba. Ahora es la tele que tenemos. Y ahora no tenemos ni ficciones. Igual es que viene no va a haber. Sí, va a haber, por suerte. Tierra de ficción. Ya se estrena en Televisión Abierta Margarita el 23 de septiembre en Telefe, en Telefe, como tira. Y también se estrena el año que viene, Ortega va a ser una ficción, El muchacho de pelo largo en Telefe. El año que viene. Bueno, va a haber ficción. Iban a entrar dos ficciones. Laura, pero antes había... No, pero digo, para nominar va a ser muy difícil el año que viene porque casi no hubo. Bueno, por ahí vuelve suar con algo más, ojalá. O tenés que nominar las aplicaciones. Igual una cosa es Margarita que está hecha para plataforma y va a tele y le va a dar telefea igual y otra cosa es hacer para...